Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Saint-Omer y este es un vídeo para la página de Cotsin. Antes se llamaba Miss Mange Cotsin y ahora se ha pasado a llamarse Life Motivation Life. La razón por la que hago este vídeo es para explicaros el por qué he cambiado la página de nombre. Punto número uno, porque quería que la página reflejara, el nombre de la página reflejara realmente lo que yo hago, que es motivar a las personas, es motivarte diariamente, ¿de acuerdo? Es la motivación de la vida en directo, es lo que yo hago. Dos, porque a veces el nombre de Miss Mange podría llevar a confusión, ya que también tengo una firma de bolsos y complementos, tiene el nombre Miss Mange. Tres, porque me pareció que era muchísimo más internacional y muchísimo más claro, ¿vale? Life Motivation Life, motivando la vida en directo o motivación de la vida en directo sería la traducción. Por eso he cambiado el nombre, porque quiero que cuando alguien vaya a la página, aunque sea en inglés, todo el mundo sabe lo que es Miss Mange y todo el mundo sabe Motivation, de motivar, ¿vale? Lo tuviera muy claro que lo que iba a encontrar era una página donde le iban a dar el poder, las herramientas para poder luchar y conseguir las metas que quieran, ¿vale? No solamente eso, que para mí, o sea, mientras os motivo, yo también me motivo, me hago auto-cutting, que ya lo llamo, ¿de acuerdo? Y tres, quería recordaros que mi libro, que es un diario de todos los reflexión, ya está en Google y en Amazon y que ya lo podéis descargar. Puedes leer la primera parte que es claridad en la página Life Motivation Life, que va a ir mejorando en cuanto yo vuelva a accidente y pueda hacer las cosas más fácilmente. Y nada más. Y eso quería deciros, y nada, estoy encantada de que volváis a verme. Estoy reestructurando un poquito la página de coaching, los vídeos, para grabar algo mucho más especial y específico, ¿de acuerdo? Así que nada, un besito, vídeo dos minutos, espero poder subirlo hoy. Y también podéis descubrir mi libro, mi primer thriller, que es de Carter, espectacular Carter, un verano de sudor y muerte, ¿vale? No os lo perdáis, es, bueno, tremendísimo. O sea, persecuciones, no sé, por Madrid. Y nada, muchas gracias y un besito. Os quiere desde el Centro Cultural Español, Carmen, ¿vale?